¡Vamos Chaviarito! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! El día que me quieras Marosa que me ganara Seguirá en fiesta Con su mejor corazón El día que me quieras Por tu amor yo voy mi ser de grita Déjame que yo me quiera Quédame que quédame que quédame Pero no me hagas espera Estás como río Mi corazón desespera Quédame que quédame que quédame El día que me quédame Ay que no, 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 yo no quiero A más de nada Mejor me quedo con ella Quédame que quédame que quédame El día que me quédame Me vencieron las enredas de mirar Que pareja más bonita que bella Quédame que quédame que quédame El día que me quédame Quédame que quédame Que las cantoras le digan Al mundo que por fin Que por fin tengo a mi nena Quédame que quédame que quédame El día que me quédame Quédame que quédame que quédame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!